muchas bendiciones con todos estamos para alabar y bendecir al nombre de nuestro señor una vez más y nosotros queremos agradecer a dios por cada uno de ustedes que dios pueda entrar ahí en su hogar pueda entrar a través de su espíritu y traer paz traer gozo en el alma de cada uno de nosotros vamos en este momento orar al señor y enseguida leer un pasaje de las escrituras señor gracias te damos por este tiempo gracias por tu amor y por la oportunidad de bendecir su nombre de alabar a su nombre y también de escuchar palabra que nos aconseja y que nos dirige hacia una vida de comunión contigo gracias señor jesús por todo y quiero pedirte señor que esté con cada uno que toques el corazón de cada persona en el nombre de jesús amén mis hermanos les invito a hacer una lectura de la palabra de dios en san mateo capítulo 3 a partir del versículo 1 dice así en aquellos días vino juan bautista predicando en el desierto de judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta isaías cuando dijo vos del que clama en el desierto preparad el camino del señor y enderezar sus sendas que palabra hermosa de nuestro señor así como juan el bautista fue utilizado por dios para anunciar al mesías para anunciar el evangelio del reino del mesías que vendría nosotros también estamos anunciando la palabra el evangelio de este jesús que un día vendrá otra vez por cada uno de nosotros para llevarnos de este mundo para vivir con él que bendición mis hermanos yo quiero invitarles en este momento para adorar para alabar a dios yo sé que usted está aquí para alabar a dios juntamente con nosotros entonces alabemos al señor con estas canciones maravillosas toda la gloria toda la honra precioso hijo de dios yo sé que usted está aquí para alabar a dios juntamente con nosotros quiero levantar a ti mis manos maravilloso jesús milagroso señor milagroso señor llena este lugar de tu presencia llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe En toda la gloria Recibe En toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar en ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llené este lugar de tu presencia Y hace encender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Creo en ti En lo que harás en mí En mí En lo que harás en mí En lo que harás en mí Recibe En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Queremos a Cristo Proclamar Como un restaurante Levantar Que toda la gente Pueda ver Que Él es el camino Al cielo Queremos a Cristo Proclamar Como un restaurante Levantar Que toda la gente Pueda ver Que Él es el camino Al cielo Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como un rey Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como un rey Queremos a Cristo Proclamar Como un restaurante Levantar Que toda la gente Pueda ver Que Él es el camino Al cielo Queremos a Cristo Proclamar Como un restaurante Levantar Que toda la gente Pueda ver Que Él es el camino Al cielo Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como rey Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como rey Paso a paso Hacia el frente Poco a poco Pa' ganar Ahora son las fortalezas Todas caen Todas caen 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 Queremos a Jesucristo Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como rey Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como rey Queremos ver A Jesucristo Como rey Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como rey Paso a paso Hacia el frente Poco a poco Hacia el frente Con la oración Las fortalezas Todas caen Todas caen 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 Aleluya Como es bueno Alabar al Señor El salmista David Amaba Le gustaba Estar en la casa Del Señor Alabando Tangiendo su arpa Y cantando Salmos Al Señor Nosotros también Lo hacemos De todo corazón ¿Verdad? Entonces mis hermanos Quiero invitarles Ahora A meditar En la palabra Del Señor Yo quiero pedir A usted Que ponga Su atención Si posible Apunte Lo que va a ser Dicho aquí hoy Para meditar Más tarde Porque la fe Viene por el oír La palabra de Dios Necesitamos Nutrir Nuestras vidas Con la palabra De Dios Entonces Les dejo ahora Con el predicador Que estará trayendo Un mensaje De la palabra De Dios Dios les bendiga Hermanos y amigos Sean bienvenidos Gracias una vez más Por estar Acá Con nosotros En este culto A nuestro Dios Y bueno Para comenzar Entonces La palabra De hoy Vamos a ubicarnos En el libro De Juan En unos Versículos Prácticamente Muy famoso Vamos a ubicarnos En Juan Capítulo 3 Versículo 16 Pero no solamente Vamos a leer El 16 Sino Hasta el Versículo 21 Y en esta ocasión Hermanos El título Simplemente es De tal manera Amo Dios al mundo Suena simple ¿No? Pero Vamos a ver Qué es lo que dice Leyendo este versículo Muy famoso ¿No? Que no sabemos De memoria Casi todos Los cristianos Que es Juan 3 16 Pero nunca Se le da lectura A lo que continúa Luego de este versículo Que sería el contexto De lo que está diciendo aquí El apóstol Juan Y una de las cosas Que se va a destacar Lo que vamos a notar Al leer Este Estos versículos Que vienen a continuación Es De que Juan es conocido Como el apóstol Del amor ¿No? Y si vemos el libro De Juan Siempre va a hablar Acerca de Del amor de Dios Esto es lo que va a estar Este De lo que habla Juan Y en esta ocasión El apóstol Juan Habla acerca Del amor O este Nos coloca en un panorama Para que nosotros Sepamos Aunque sea Un poco Si es que podemos Entenderlo De Cómo Y de qué De qué magnitud Fue el amor de Dios A cada uno de nosotros Pero lo importante De esto Que quiero destacar Viniendo y tomando En cuenta Las prédicas Que he tomado Domingos anteriores Si usted se ha dado cuenta Yo he dicho una palabra Muy clave Y la cual Es Este Que para nosotros Los seres humanos Pareciera que La cruz de Cristo No fue suficiente Para nosotros Pero la Biblia Nos relata Y nos va a relatar Acá El apóstol Juan A través de estos versículos El por qué Nosotros muchas veces Rechazamos la verdad Vamos entonces A comenzar A leer el primero Juan Capítulo 3 Versículo 16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Aquí comienza Este Este versículo Diciéndolo ¿No? Que Dios Amó Tanto al mundo Es un amor Incomprensible Que créanme Que nosotros No lo sabremos Ni siquiera nosotros Éramos merecedores De este gran amor Que demostró Dios Para con nosotros Entregándose A sí mismo Prácticamente Porque lo dio Absolutamente Todo Por nosotros Siendo nosotros Su creación Pero muchas veces Muchas Muchas veces No nos damos cuenta De la magnitud Del amor De Dios Hacia cada uno De nosotros Entonces ¿Qué hizo Dios A través De esto? Dice aquí Juan 3 16 Que Dios Envió A su hijo Al mundo Para que El que en él Creyera No se perdiera Sino que tuviera La vida Eterna Fue por gracia Fue por amor De Dios No porque Algunos de nosotros Lo mereciéramos En el versículo 17 Dice Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino Para que el mundo Sea salvo Por él Si Dios Hubiera querido Hermanos Condenar al mundo Ya lo hubiese Destruido El simple hecho Cuando nosotros Vemos algunas De las De los atributos De Dios Nosotros Sabemos O pensamos Que sabemos Que los Que conocemos Los atributos De Dios Pero no conocemos En realidad Su esencia La esencia De cada atributo De Dios Y uno de los atributos Es el justo Y que él es justo Y él es santo Y la santidad De Dios Engloba Una santidad Que nosotros Ni siquiera Conocemos Que nosotros Ni siquiera Nos imaginamos Entonces Aquí está diciendo Dios no envió A su hijo Para que condenara Al mundo Sino para que Al contrario Sino para que Fueran salvos Porque Dios Siendo justo Si Dios Si Dios Aplicara Verdaderamente Su justicia Créanme Ninguno De nosotros Estuviera ahorita En este momento Acá Ninguno De nosotros Hubiera tenido La oportunidad Que tiene ahora Si Dios Hubiera aplicado Su santidad Con Como muchos Lo pintan De que De que Dios es malo Porque creó La maldad O porque no sé qué No Nosotros Ni siquiera Entendemos Ni siquiera Entendemos No podemos Comprender Ni siquiera El 1% De lo que es Dios O cómo es Dios Si O por qué Hacen las cosas Entonces Aquí El apóstol Juan dice Porque no envió Dios En el versículo 17 No envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El 18 El que en él cree No es condenado Pero al que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo De Dios El que en él cree No es condenado Dice la palabra El versículo 18 Pero El que no cree Ya ha sido condenado Aquí vemos Y Me he topado Con muchas personas Y amigos Que dicen Que no creen Que exista un Dios Que pueda condenar A la humanidad Porque No comprendemos Vuelvo y repito Lo que es verdaderamente La santidad de Dios Entonces Las personas tienen Este pensamiento De decir Dios es un Dios amoroso Él no puede condenar A la humanidad Ni el Dios Que yo creo Que yo pienso Que él es Que yo he deducido Que él es porque Porque lo comparamos Con el amor Que nosotros conocemos Es un Dios Que no puede Mandar al infierno A personas No puede condenar A personas Porque él es un Dios De amor Y están En lo correcto Y este mismo versículo Afirma lo que estoy diciendo En el versículo 18 El que cree en él No es condenado Pero El que no cree Ya ha sido condenado El que no cree en Jesús El que no cree En sus caminos El que no cree En la Biblia Es la palabra fiel Y verdadera de Dios Ya ha sido condenado Él mismo se ha condenado Dios no envía a nadie Al infierno Dios nos da la oportunidad A cada uno de nosotros Nosotros somos Los que rechazamos Esta oportunidad Nosotros somos Los que Nos encaminamos Al camino de perdición Dios no nos envía Dios nos da la oportunidad Por esto muchas personas Dicen Dios Es un Dios de amor Dios no envía a nadie Al infierno Y ellos están Saben la verdad Pero no Como que No comprenden Ni siquiera Lo que están diciendo Porque es 100% Verdadero Dios no envía a nadie Al infierno Nosotros mismos Vamos a este lugar Por nuestras actitudes Por nuestro mal camino Por todas las cosas Que nosotros elegimos Y bueno Continuamos El versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Aquí Vemos en el versículo 19 Que la humanidad Que el hombre Como tal Como decía El apóstol Pablo Decía A la verdad El espíritu Quiere Hacer las cosas De Dios Pero la carne Es débil Decía El apóstol Pablo Y esto es Lo que se refiere En este versículo Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Están Están Tan acostumbrados A practicar Lo malo Que Piensan En En cambiar En dejar Todo su estilo De vida Y se aferran A lo que A lo que ellos ven Se aferran A lo que es Perecedero Esto quiere decir Que ellos ven Más O se aferran A las cosas Digamos que A lo material A las cosas Que ellos aman Que ellos han creado A las cosas Que ellos Este Han dispuesto En sus corazones Para seguir Porque Las personas Ciertamente No vienen No les va Hasta la cruz De Cristo Porque Este Aman Más Las cosas De este mundo Que A Dios Y por esto Mis hermanos Es que Nosotros Vemos Muchas veces En este momento Hay muchos Falsos Profetas Falsos Predicadores Falsas Enseñanzas Falsas Doctrinas Pero cuando Tú le presentas A la persona El verdadero Evangelio El Evangelio Que dejó Cristo Donde Él dijo En el mundo Tendrás aflicciones Pero confía Yo he vencido Al mundo Donde Jesús dice No coloques La mirada En lo material Sino más bien Este Coloca tu corazón Y tu mirada En las cosas Del cielo Que no son Perecederas Que son Para siempre Que son Eternas Las personas Simplemente Porque no lo han visto Porque No han visto Esta promesa Porque no lo han visto Con sus ojos Me refiero Las personas No lo creen Porque nosotros Prácticamente Somos unas personas Que somos 100% Empíricas O bueno Así son la mayoría Empírico Quiere decir Que Tienen que ser Como Tomás Tienen que ver Tienen que palpar Las cosas Para poder creerlas Pero esto La Biblia Dice Que no le agrada A Dios Porque es necesario Tener fe Para agradarle A Dios Dice la Biblia En el versículo 20 Dice Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Reprendidas Prácticamente Lo que dijimos Hace un momento Que las personas No vienen a Cristo Porque aman más El pecado Que están haciendo Están tan acostumbrados Y adaptados Y adaptados A este estilo De vida Que ellos Piensan En dejar Ese estilo De vida Y prefieren Seguir En sus andanzas Que venir A la luz De Cristo Que venir A la vida Eterna Si nosotros Nos ponemos A pensar Podríamos decir Pero como no Y es verdad Hasta yo Lo he hecho Hermanos Yo no soy Acá El más santo De todos Pero muchas veces Yo mismo Con mis propias Actitudes Pensamientos Muchas veces Yo también Rechazo Esta oportunidad Que Cristo Nos ha dado Porque lo Menospreciamos Porque no sabemos El valor Que tiene esto Para cada uno De nosotros Para finalizar El versículo 21 Dice Más El que practica La verdad Viene a la luz Para que sea Manifiesto Que sus obras Son hechas De Dios Más el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea Manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Mis hermanos Y amigos Que nos ven A través De los diferentes Medios El llamado Es Prácticamente Como lo dice Acá El versículo 21 Vengamos A la luz De Cristo Vengamos A los pies De Cristo No ames Más A las tinieblas No ames Más Ese pecado Que estás Abrazando Porque No será Bueno Para tu vida La Biblia dice Hay caminos Que al hombre Le parece Que son Correctos Que son rectos Pero que su final Es camino De perdición De muerte Nosotros Tenemos El libro Abedrío Hermanos Y amigos Que nos Escuchan Usted Tiene la libertad De pensar Por supuesto Que sí Pero la pregunta Es ¿Estás pensando En lo correcto? ¿Estás seguro De que tu camino De que tu camino Por el que vas Es el correcto? ¿Por qué mejor No vienes A los pies De Cristo? Desecha La oscuridad Que Dios Nos recompensará Dice la Biblia Dios Nos recompensará No te estoy No te estoy hablando De que Dios Te va a dar Un carro O una casa O que te va a dar Millones de dólares No pienses No seas tan 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 Superficial Porque esto Es superficial Para Dios Nuestra recompensa Está en los cielos Y la Biblia dice Que nosotros Vamos a ser Juzgados Por lo que hagamos Y también Vamos a ser Recompensados Por lo que hagamos Acá en la tierra Bueno Si alguno de los amigos Que nos escuchó Quiere aceptar a Cristo En su corazón Este es el momento Y yo le invito A que haga La siguiente oración Conmigo Cierre sus ojos Allí donde está Y los hermanos Que nos están viendo También cierren sus ojos Y comiencen a interceder Por cada uno De los amigos Que se están entregando En este momento Inclinamos nuestra cabeza Y oramos Señor Jesús Hoy Quiero entregar Mi vida a ti Ya no quiero Estar en tinieblas Ya no quiero Ser parte De las tinieblas Ayúdame A serte fiel A servirte Ayúdame En mi vida A cambiar actitudes A cambiar Pensamientos Ayúdame Señor A ser transformado E inscribe Mi nombre En el libro De la vida Perdona Mis pecados Hoy Me decido A ser luz Y no oscuridad Te confieso Como mi único Y suficiente Salvador En el nombre De Jesús Amén Amigo Si acabas De hacer Esta oración Yo te invito A que nos los Hagas saber Dejando tu comentario Escríbelo allí No te de vergüenza No te de pena Si Como decía El apóstol Pablo Porque para mi El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Y el apóstol Pablo Decía No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación Entonces Si has hecho Esta confesión Yo te invito A que si tú quieres Seguir conociendo A Cristo Nos escribas Y nos hagas saber Para nosotros Estar al tanto Y poder orar por ti Dios les bendiga Nos vemos Hasta el próximo domingo Que importante Mensaje Hemos recibido En este momento Hay que ponerlo Por práctica En nuestras vidas Mis hermanos Hay que meditar En esta palabra Para que esta palabra Genere en nosotros El fruto Que el Señor quiere Para que esta palabra Pueda aumentar Nuestra fe Y cambiarnos A la medida Que vamos creyendo Y practicando Esta palabra Mis hermanos Yo quiero En este momento Invitarles A apreciar Un hermoso especial Por la cantante Silene Monteiro Bendiciones hermanos Saludos desde Brasil Estoy lejos de ustedes Pero unidos En un solo propósito Que es Alabar a nuestro Dios Aleluya Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé Qué palabras Decir Que provoquen Que me quieras Más de lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Hoy Oh Jesús Encuéntra mi Escondite Abrázame Si huyo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Inúndame Inúndame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Perros como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Para abrazarme Me envuelves En tu amor Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como un padre Como un hermano Y como un león Y como un león Y como un león Derrama tu gloria Oh ven Señor Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Amén, inúndame Señor, derrama Señor tu gloria, Amén, Aleluya. Amén, inúndame Señor. Juliene, desde Brasil, del estado de Rondonia, está participando y alabando al Señor con una canción en portugués. Amén, mis hermanos, estamos una vez más para alabar al Señor y vamos alabar con esta canción. Amén. 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 Vos y poderoso, Señor nos merece Abra el Señor por ahí, el Rey de la gloria venía Yo no merecía verlo, pero debía que me tocara Por eso quiero adorar Abra el Señor por ahí, el Rey de la gloria venía Yo no merecía verlo, pero debía que me tocara Por eso quiero adorar Abra el Señor por ahí, el Rey de la gloria venía Rey de la gloria venía Rey de la gloria Vos y poderoso, Señor nos merece Alabado sea el nombre de nuestro Señor Sea en Brasil, sea en Perú o en cualquier lugar de la tierra Siempre habrá personas que honran, que adoran al Señor Que creen al Señor y creen en esta palabra que es inmutable, que no cambia Y que transforma la vida de quien la practica, la lee y la practica Entonces mis hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes Tengan una noche bendecida Y que pueda el Espíritu Santo de Dios Tocar la vida de cada uno Oremos juntos Señor Dios, gracias Gracias por este culto, por este tiempo Por su Espíritu Santo que nos ha tocado Y por el gozo que estamos sintiendo, Señor, en el corazón Por poder alabarte, por poder apreciar la comunión Así como hermanos de aquí de Perú También de Brasil y de tantas partes que nos están viendo Gracias, Padre, en el nombre de Jesús Amén Que Dios le bendiga Y que la paz del Señor esté sobre su hogar Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como rey